Día 28 Meditación pensando en los amigos Busca un lugar tranquilo y cómodo. Haz tres respiraciones, inhalando y exhalando muy lentamente. Haz tres respiraciones, inhalando y exhalando muy lentamente. Cierra tus ojos y trae a tu mente un momento en el que estuviste muy feliz, dialogando, conversando y expresando tus opiniones de manera abierta y sin restricciones. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estaban los demás? ¿Te gustaría repetirlo? Piensa y medítalo por un rato. ¿Trae paz para ti? ¿Estás conectado desde el amor y la confianza? ¿Estás conectado desde el amor y la confianza? Cuando estés preparado, abre tus ojos. Que tengas un feliz día. ¿Por qué bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.